estamos junio se ha perdurado esta maravillosa energía de papá cuando me dijeron es el 2020 2020 este año es trabajar con papá yo decía no, no creo, yo tengo una relación armoniosa con papá pero esta cuarentena me hizo ver, me hizo sentir que anhelaba mucho el abrazo de él, un consejo de él y también había cuentas pendientes con él las cuentas pendientes es decir cosas que yo nunca le había dicho y me había imaginado comencé a sanar con él, comencé a manifestar y desde mi experiencia te puedo decir que no hay nada que perdonar simplemente hay cosas que comprender desde un curso de milagros simplemente es dejar de creer que tenemos una relación especial con papá no hay ninguna relación especial simplemente es amarlo amarlo como Dios ama a su hijo y cuando inicias a amarlo y aceptarlo tal como es estás alejándote del ego porque habrás dejado de juzgar y simplemente lo amas entonces este mes que sea lleno de amor para ti y para tu padre bendiciones bendiciones